Un adolescente hispano dio el último aliento de su vida a manos de paramédicos que lo trataron de resucitar en la ambulancia. Momentos antes y ante la mirada de su propia madre, el muchacho de 15 años había sido víctima de una lluvia de balas en frente de los apartamentos donde madre e hijo vivían temporalmente. Se escucharon tres disparos, pero ya cuando salimos ya nomás miramos que estaba la policía y había mucha gente. Una señora llorando. La mamá acompañó al muchacho en la ambulancia e iba inconsolable. Se escuchaban los llantos de la mamá y ya cuando llegó la ambulancia que se la llevaron pues estaba más llorando. La policía confirmó que la familia celebraba un cumpleaños. Los vecinos están aterrados ante la violencia en el vecindario. A la hora del tiroteo, habían niños jugando en la calle cerca de donde las balas penetraron la puerta del edificio. La policía no ha confirmado si el incidente está relacionado con las pandillas, pero están investigando los hechos y en busca del homicida. Los investigadores han caminado en todo el vecindario y han ido casa por casa a pedirle a los residentes que revisen sus cámaras de seguridad y si ven algo sospechoso, que lo compartan con los detectives. En Pomona, California, Salvador Durán. Primer Impacto. Primer Impacto. Primer Impacto. Primer Impacto. Gracias por ver el video.